En este momento la audiencia que se está llevando en vivo en materia de corrupción en la lectura del fallo del juicio oral en el proceso instruido para las autoridades de INVEST, H, Marco Bográn y Alex Moraes por la compra de mascarillas. Tenemos elementos objetivos y subjetivos para la configuración del delito en relación con los deberes de los funcionarios. En el caso de autos, con la prueba evacuada durante el desarrollo de la audiencia del juicio oral, se ha demostrado sin lugar a dudas que los señores Marco Antonio Borán Corrales y Alex Alberto Morales tiró en los funcionarios públicos a los que mitaron en primero la dirección ejecutiva de INVEST, H, y en segundo como director administrativo de la dirección de conservación de patrimonio vial de INVEST, H, cuando el señor Borán Corrales tiró instrucciones a sus cubaternos para realizar contrataciones durante la declaratoria de emergencia por 2019, por lo que en relación al proceso de compras en el diciembre de 2020, el señor Alex Alberto Morales imprigió los procedimientos establecidos en las normas que rigen todos los procesos de compra de INVEST, H, los cuales están rendidos por la red de la cuenta del desafío del milenio, misma resulte del convenio del desafío del milenio entre Estados Unidos de América a través de la corporación del desafío del milenio y el gobierno de la república de Honduras. De ahí que en el artículo 20 de la ley antropelida, establezca que los procesos de adquisición de bienes y servicios se retiran conforme lo establece el convenio del programa INVEST al autorizar el pago de un anticipo del 40% a favor del grupo EIT por la compra de mascarillas AN-95, al firmar el formulario XX01, pese no enmarcarse en la norma P1-A-2.43. De igual forma, el señor Borán Corrales tiene todas estas disposiciones al cumplir los lineamientos del programa INVEST, que establece los lineamientos de adquisiciones indicado en el apartado 4 P1-A-1.2, que el proceso debe ser abierto, justo, competitivo, para garantizar la transparencia del proceso, debiendo otorgarse al proveedor calificado el PAPAS y la sección P1-A-1.4, que busca evitar el fraude y corrupción en los procesos de compras, esto de conformidad a los planteados en el apartado P1-A-1.15, de los lineamientos de adquisición de la cuenta de MSC, ya que este tenía conocimiento de la orden de compras el 19-2020, cuyo proveedor era el grupo PAPAS y fue cancelada a raíz del informe publicado por el CNA, llamado corrupción en tiempos de COVID-19. Y pese a ello, se puso de acuerdo con el señor Juan José Larros para que este vendiera las mismas mascarillas de la orden 019-2020 por medio de la empresa Germán, quien figura como proveedor en la orden 037-2020, en la cual fue firmada por el señor O'Gran Corrales. Dicha omisión fue realizada con conocimiento y voluntad por parte de los señores Marco Antonio O'Gran Corrales y el ex Alberto Morales Quirón, ya que los nuevos funcionarios y empleados de INVEST-H, los obligaba a conocer las diversas facultades y deberes inerentes a su función, de los cuales hicieron caso omiso convirtiéndose en autores materiales directos en su participación de conformidad a lo establecido en el artículo 25 del Código Penal vigente. De lo anterior, se arriba que el ánimo de los impulsados en la presente causa, realiza la omisión de cumplimiento de sus facultades y obligaciones como funcionarios públicos. Asimismo, el perjuicio que advierte el equipo penal de violación de los deberes es a la autoridad y exactamente a la administración. Marco Bográn, Axel López, relacionándolos en el caso que ha sacudido el país en un juicio que ha venido ventilándose en tribunales que tiene que ver con la compra de hospitales, coimas y todo lo que ha ocurrido. Se les está situando como autores materiales en este juicio que se está desarrollando en este momento y que trata de recuperar para el Estado de Honduras una buena cantidad o una millonaria cantidad en dólares.